Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida, me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas, mantengo la esperanza de ser capaz algún día, de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más, ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte y que me beses cuando despierte, acomodada en tu pecho, hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios, que se acercan susurrando, palabras que llegan a este puble corazón, voy sintiendo el fuego en mi interior, Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, Sentar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma, besarnos hasta descartarnos nuestros labios, y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, apartando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte, lo que pasa por mi mente, me muero por entregarte, y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día, ese flechazo al verte, que más hará lo que diga, que más hará lo que piensen si estoy loca es cosa mía, y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, Sentar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma, besarnos hasta descartarnos nuestros labios, y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, apartando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas, abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, Sentar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma, besarnos hasta descartarnos, Nuestros labios, y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. No sé tú, pero yo, no dejo de pensar, ni un minuto, me logro desfocar, de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos, la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir, el cansancio que me hiciste sentir, por la noche que me hiciste, y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar, en mi almohada no te dejo de pensar, con las gentes, mis amigos, por las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener, en las noches cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. No sé tú, pero yo, no sé tú. Yo te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener, en las noches cuando duermo, sin insomnio, yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Gracias. Con la paz en las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne lima, te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido, na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Na 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 Seguiré siendo constante Te amaré Al caerme cada noche esperaré A que seas una llena y te amaré Y a pesar de pocos restos, el señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro, te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdos Te amaré, te amaré Hasta el último momento Na 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 A pesar de todo siempre Te amaré Por debajo del mes Ancarece tu rodilla Y bebo, absorbo, absorbo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras del deseo Cantan, vuelan, vuelan Y me muero por llevar Al rincón de mi guarida Donde es como un beso Con matiz y una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú supieras Un minuto estar en mí Tal vez te fundirías Este hogar de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuya No hay orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo No hay orgullo en mí Y es que no puedo estar Y es que no puedo estar Y es que no puedo estar Sobrepe com